El juzgado primero penal del circuito Beidupar con funciones de conocimiento condenó a 21 años y 7 meses de prisión al indígena aruaco Rafael Camilo Torres de 70 años, luego que éste aceptara haber violado a una menor de 14 años de su misma etnia. La sentencia fue proferida tras ser hallado culpable el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo. La Fiscalía 13 seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual Caibas indicó que el hombre accedió carnalmente a la menor al menos en tres ocasiones en el año 2019 en un lote enmontado ubicado cerca al asentamiento La Pradera en Pueblo Bello, Cesar. Rafael Camilo Torres fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, en coordinación con el GAULA Militar. Inicialmente durante las audiencias preliminares, el indígena no aceptó los cargos, pero luego confesó su responsabilidad.